Día a Dios todos, cumpleaños de ti, Hola, buenos días, buenos días, bienvenidos al cole. ¿Qué es la vida para las personas que han venido al cole? ¿Qué es la vida para las personas que han venido al cole? ¿Qué es la vida para las personas que han venido al cole? 30 maja fue el sienzo de Wysp Canary y hicimos un artista ceramista. ¿Y legendas Guánciés? ¿Qué es la vida para las personas que han venido al cole? ¿Qué es la vida para las personas que han venido al cole? ¿Esta soy yo? ¿Dónde está Dani? No, la Urisilba, la Urisilba, que es Bosque de Laureles. ¿Vale? La Urisilba, el bosque donde estamos. El bosque. El bosque. El bosque. El bosque. ¿Dónde está? Sí, el bosque es aquí. El bosque es aquí. No hay gente aquí. Pero todos se están en la cienciación. ¿Puedes ir a la noche? Sí. Dejadme tranquilos. Nosotros no les atacamos ustedes. Y a ustedes a los atacaremos. Las conquistas, los guantes. Seguimos con los conquistas. No nos vamos atacar a vos, que aquí, a vos, tranquilos. Tres y tres. Tres? No, pero me quedamos aquí. Vamos a averiguar los árboles siguiendo una ruta. Estamos ahora con este árbol que está aquí. Es pequeño, es muy joven, pero no importa, ¿no? Puedes traducirle a ella. Si las agallas eran unos puntos, o sea, lo más grande. ¿Eh? Me too, but I don't know my name. I, I remember you. My name is Funky. Me too, but I don't know my name is Funky. Me too, but I don't know my name. Me too, but I don't know my name. I'm so glad I don't know my name. Let me too, but I don't know my name is Funky. ¡Suscríbete al canal! 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 Esto lo hice anoche en casa. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Tienes que explicarle que es yo. O maíz. De esa piedra, con todo. Dos veces. Chcesz probar? Chcesz probar? No. Jak wam smakuje? No, dobra. No, dobra. Piensobiu, lepszy, susamstec. A mi to bardzo. A mi to ragie. ¿Se puede llevar un esto? ¡Estupendo! ¿Y has preparado también una bolsita? ¡Gracias, Monse! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, Monse! ¿Qué es? ¿Qué es tu nombre? Gracias. ¿Qué es eso? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué es un artista? ¿Eres un artista, mi amor? Sí, mi amor. Hola. No, no, no. Sí, eso es bueno. Carlos Perkins, por favor, acuda en secretaría. Hola, 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 hola. Muy popular, aquí en Nicaragua. Muy popular, aquí en Nicaragua. No puedo grabar la tonta para arriba. Notes para grabar con ellas. Live atras, cuatro más. Entendido? Vamos a probar. ¿Quieres intentarlo? Porque lo atras, cuatro más. ¡Vamos! ¡Vamos! Llamar a las que faltan, los colacos que faltan, que se va la guagua. ¡Atención! 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 ¡Vamos a ir a la escuela! ¡Chica y profesorado! Gracias por venir a nuestro colegio, espero que lo hayan pasado muy bien. Aquí tenemos un garro, un recuerdo de un bol y con una tapa de leche con coco. ¡Charta! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Atención! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Pobre, vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor!